bueno todos nuestros suscriptores de este canal la playa tv les comento que recientemente carol g le da la bienvenida oficial a su nueva canción provenza mediante su cuenta oficial de instagram lo cual comparte una historia con un bonito mensaje donde dice welcome to provenza así que mi gente carol g es oficialmente una de las artistas que la viene rompiendo totalmente todo este tiempo pero que actualmente ella misma lo dijo por sus redes sociales de que tenía ya ratico de que no sacaba una canción ella como tal ya que si lo analizamos un poco las canciones que han salido de ella han sido de otros artistas ella ha sido como que la colaboradora de la canción como lo fue mami un viaje con los artistas puertorriqueños pero esta canción es la excepción esta canción ya es de ella sola un sencillo como tal y lo más bueno que todo el mundo se está preguntando y que muchas personas no saben pues que esta canción se viene con todo y vídeo ya que muchas personas en las redes sociales han pedido que por favor la bichota saque sus nuevas canciones y que le haga vídeos para también disfrutarse los déjame saber qué piensan de esto mi gente y si tú estás esperando esta grandiosa canción comenta con un corazoncito aquí debajo de este vídeo también los invito a que se unan a nuestro grupo privado en telegram donde vas a poder disfrutar todo el contenido de la bichota totalmente de primero entonces te los invito a que se vayan y se unan a este grupo de telegram es un grupo privado solamente se van a unir con este enlace así que no lo van a poder encontrar como tal en la búsqueda telegram sino por medio de un enlace que está en la descripción de este vídeo así que ya saben nos vemos pronto